Aunque vendo castañas asadas resistiendo la lluvia y el frío con mi saco y mi media calada, soy la reina para mi marido calientita yo las vendo por monedas, las daré porque soy la castañeda la querida de un francés, el demonio son los hombres, ellos ocultarían sus mañas yo quisiera quemarlos a todos en la lumbre como a mis castañas y yo les sé